Bienvenidos una vez más a Coaching Gold Radio, a este programa que tal como les gusta a ustedes de Tomando el Aperitivo Con y Con Hoy son dos personas que están repitiendo por primera vez un programa que se repite, ya les comenté que así va a ocurrir y son, empezando por el tondo, Jesús Heredia, de Antilla Centro y 21 ¿Qué tal estás Jesús? Muy bien Mariano, aquí seguimos otra vez en la bonita ciudad de Guadalajara en tu compañía Sí, además lo estamos haciendo dentro, no como los programas anteriores que eran fuera, porque hace un calor que no hay quien pare y luego en el medio, generando juego, nada más y nada menos José Luis Mera, ¿qué tal estás José Luis? de Beritas Capital Muy bien, muchas gracias Mariano, aquí estoy encantado con vosotros otra vez y como bien ha dicho Jesús, en la bonita ciudad de Guadalajara Muy bien, esta semana tiene más arraigo y además más popularidad porque tenemos el Día de las Fuerzas Armadas, se va a celebrar aquí, que era lo que os comentaba así que vamos a tener una afluencia de casi el 30% de la población de Guadalajara va a venir de fuera y no sé dónde se van a meter los coches sin las personas, pero bueno, esa es una historia que ya os contaré la semana que viene Es un problema municipal, en cualquier caso Evidentemente muy municipal, no al lugar Lo bueno de todo esto es tener casa en Guadalajara y no tener que buscar hospedaje y tener plaza de garaje y no tener que buscar parking Efectivamente Como es tu caso Efectivamente, yo gracias a Dios no tengo ese problema pero va a haber muchísima gente que lo va a tener y además van a habilitar líneas especiales de autobuses La verdad es que aquí funcionan bien, han concedido ahora, solo y exclusivamente para temas de nuevas tecnologías y cosas de lo más peculiar, Europa ha concedido 10 millones de euros que es exactamente el mismo presupuesto que hay en esta ciudad a día de hoy No sé, no sé cómo lo hacen, pero está muy bien El año que viene parece ser que va a ser la ciudad de los deportes de Europa Oye, no sé qué están haciendo, pero algo están haciendo bien Voy a probar que se me oye Y que haya iniciativas municipales, siempre es muy bueno Siempre es muy bueno Se conoce en el mundo entero, vaya Más que es una ciudad que está muy cerquita de Madrid con buena comunicación, con nave, con tren, con... Bueno, yo me imagino que con un tema hotelero bueno Sí, pero también es porque la gente la conoce poco, ¿no? Muy poca gente viene de turismo aquí Pero fíjate una cosa, yo me acuerdo hace muchos años que... yo era joven, vaya, o sea, hace mucho que había bastante costumbre de hacer alguna escapada los fines de semana o a la sala a comprar algunas dulces y algunas cositas, bueno, hay cárcel aquí Dulces borrachos, con esto no quiero decir nada, pero es el dulce de aquí que ha perdido bastante sal... bueno, completamente... No, pero lo que debería de saber la gente y esto es para que en tu programa lo oigan políticos y gente de esta ciudad es que estamos solo a 40 minutos o por ahí de la avenida de América, ¿no? De la avenida de América menos... Menos, en 30 minutos, o sea, ayer tardé iba a la consulta del odontólogo con mi hija había un arrasco descomunal de entrada descomunal a Madrid y tardé 45 minutos por el contrario, la vuelta tardé 25 Bueno, ¿qué me contáis del bueno? porque vosotros venís a tomar el aperitivo cosa que os agradezco y compartirlo conmigo pero también a hablar un poco de economía desde dos vertientes distintas y básicas en la economía de todo el mundo es el dinero y los temas inmobiliarios ¿Cómo están las cosas desde hace dos meses? Hoy, hace dos meses, que estuvimos la otra vez casualmente Pues yo lo que puedo decir es lo mismo que dije hace dos meses yo creo que el mercado inmobiliario se está recuperando yo creo que gracias a Dios no sé si hemos salido de la crisis pero desde luego se atipa que sí estamos saliendo de la crisis que la gente vuelve a comprar que los bancos vuelven a dar dinero, créditos hipotecarios y que nosotros somos muy felices en esa situación porque al final no es solo dedicarse a los grandes temas de inversión sino que una familia media va a comprarse un piso le den la hipoteca la pueda pagar cosa que hace 3-4 años era impensable entonces, bueno, a nivel de compraventa estamos contentos y a nivel de alquiler si hubiese producto estaríamos mucho más contentos porque también no hay nada de producto porque la gente efectivamente bueno, también está en otra órbita entonces, bueno, eso quiere decir que aunque nos cueste más a los inmobiliarios el mercado se va moviendo se va moviendo bien es un mercado mucho más profesional la gente de banca está tomando pocos riesgos pero el que toma lo da seguro y vuelvo a decir que nosotros estamos contentos con la trayectoria que tenemos sobre todo en el 2017 vamos a ver si esto sigue hasta final de año y vamos a ver también si todo esto sale fuera de Madrid es decir, en Madrid Capital se está moviendo muy, muy bien el mercado inmobiliario y tenemos que llevar iniciativas para que se mueva a un entorno de 20-25 kilómetros de Madrid hay que ser que a lo mejor está un poco más deprimido pero vamos, conclusión, contentos yo tampoco, no te mueves solo y me gustaría hablar de ello pero tú siempre has tenido ese sueño de llegar a Estados Unidos y te estás poniendo para ello pues, el otro día estaba en Barcelona el juez pasado con gente venezolana porque como ya dije en el programa pasado soy venezolano y realmente lo bonito de esto es que aunque yo soy un forojo de toda aquella zona si es verdad que venezolanos mexicanos lo iba a decir, de gente del sur de Estados Unidos y tal ya empiezan y empiezan a invertir bien en España porque yo soy un forojo también de España entonces, todo eso al final repercute en que la gente no solo ya por turismo y por todo lo que sabemos de España sino que ya vienen a invertir con idea de sacar rentabilidades rentabilidades buenas a su dinero en un país como España entonces, a nivel internacional a nivel sobre todo del que nosotros tocamos que es un mercado sudamericano y ya digo, por debajo o sea, en la zona sur de Estados Unidos pues también está viniendo gente con la cual se puede hacer un intercambio también de negocios porque también hay mucho español comprando en Miami Sí no más abajo, pero en Miami es un foco que es el que yo siempre digo o sea, es un foco de buena situación geográfica tanto para el europeo como para el centro sudamericano en la capital de la Antigua América y no debe estar en Estados Unidos entonces, en esa parte y en la parte de inversión también, bueno, estamos contentos bueno, eso me alegra y tú que mueves millones de euros de inversión de los clientes ¿cómo está la situación? muchos millones de euros además muchos, muchos bueno, la situación está mejor que hace dos meses Sí por lo menos por lo menos esto que nos transmite los los analistas financieros de todo sobre todo de Europa Europa está yendo muy bien mejor de lo que era esperable y mejor de lo que muchos desearían bueno, no digo quién yo ya entonces lo digo yo si quieres o sea, no hay ningún problema ahora cuando acabes bueno, Europa muy bien económicamente está saliendo indicadores económicos muy positivos en España seguimos con alguna incertidumbre con alguna incertidumbre más que nada política que no económica la economía hoy por hoy también está tirando con mucha fuerza el paro, vamos el empleo se está recuperando a marchas forzadas a marchas forzadas, sí y con mucho éxito yo creo todavía si de los suelos es un poquito bajo eso está en vía de solución si les dejan yo creo que eso no todavía no no tiene tanto futuro pero eso es otra historia si les dejan porque yo creo que todos nos hemos acostumbrado a ganar menos y también las cosas se han bajado de manera proporcional por lo cual parece que con eso vale es como llegar hacia atrás no, pero algo tiene algo tiene que mejorar algo tiene que mejorar porque todavía tiene mucho margen de mejorar mucho margen de mejorar el consumo interno pero eso viene también de algo que un poquito no importa que sea mucho especialmente pero un poquito los salarios mínimos por lo menos pero están en ello yo creo que estamos en ello y los empresarios incluso se están ya concienciando de ese tema y luego luego en Estados Unidos pues bueno ya sabéis como está Estados Unidos no deja de ser una incertidumbre señorito Trump bueno se sabe muy bien por donde sale quiere sacar adelante es una incertidumbre quiere sacar adelante unos programas económicos muy ambiciosos pero incluso sus propios proreligionarios pues no parece que confíen mucho en ellos bueno es una cosa muy rara lo de Estados Unidos y Trump es todo muy raro podemos pasar a un escenario a mí me gusta más ver el tema global que siempre si exageras la situación puede ser increíblemente simpático imagínate que le hacen un impeachment a Donald Trump lo echan y ponen al vicepresidente de Estados Unidos que ninguno de nosotros nos acordamos quién es que es un mero yo no sé quién es la verdad es como House of Cards Castillo de Naipes de la serie esta de televisión y llega ahí un tío que le ha puesto ahí la Guardia Civil o el FBI o la CIA y que no tiene ni puñetera idea de nada y ese se convierte en el emperador del mundo por otro lado los chinos están teniendo problemas están teniendo cambios están teniendo situaciones y se prevé también un posible cambio dentro de los órganos del partido chico además está este hombre gordito y muy simpático con su gente que es el de Corea del Norte que le ha dado por tirar pepinos a todo el mundo que se plantea por ahí y nosotros para no quedarnos atrás tenemos una moción de censura que no va a salir adelante pero que ha creado un precedente que seguramente con el nuevo cambio político dentro de la izquierda más preponderante o tradicionalmente más preponderante que no ahora seguramente le da al Pedro Sánchez que dámamos todos por fenestrados y que ahora resulta que es la esperanza blanca de la izquierda europea porque los socialistas están cayendo en todas partes puede hacer una moción de censura y esto que empezaba a funcionar otra vez después de todo el lío que había habido aquí se puede ir al carajo con lo cual esto para empezar y luego Manchester que ocurrió ayer Bueno, vamos a ver pero estamos en una incertidumbre permanente no hablabas de incertidumbre es permanente Incidente o sea, va a haber siempre y a partir de ahora yo creo que va a haber siempre y cosa rara que mira parecía que Francia iba ahí muy mal todo y todo y te había mucho miedo No había dejado eso para el final pero bueno no ha pasado absolutamente nada todo lo contrario Yo creo que el sentido es más inteligente que hay Macron ha cogido gente de derecha gente incluso rayando la extrema derecha gente de izquierda incluso rayando la extrema izquierda y luego un grupo de gente de centro ahí sobre todo de técnicos y los ha colocado y él que ya de por si es rarito quiero decir no es rarito por enamorarse de de la que es su mujer aunque tenga 20 años más sino sino porque le han sacado dos rollos está enamorado de su mujer está casado con ella pero le han sacado dos rollos de líos con presentadores de televisión ya de por si es raro o sea es hace a pelo a pluma a lo que sea y esos son el presidente de Francia que Francia de momento es una potencia mundial de todas maneras lo que hago un pequeño inciso yo creo que lo que quiere la gente y a lo mejor yo soy muy gana en mis explicaciones pero yo lo que creo que quiere la gente es vivir comer que su familia esté bien y tener cierta tranquilidad económica yo que voy mucho a Barcelona y ahora con todo esto de referéndum y tal y hago un pequeño una pequeña cuña no he visto en el ultimo año que he ido no se cuantas veces a Barcelona hablar a nadie con los que habla de referéndum o sea lo que si veo es que Barcelona Cuenca Madrid o o o o California quieren comer que significa esto efectivamente lo que decías si le hacen un impeachment a Trump vendrá un señor que se llama Pence que no pasa nada pero yo a lo que iba todo el mundo está en desacuerdo contra y seguramente sus formas no sean buenas ¿eh? pero hombre es un tipo que va a Arabia y se trae 320 mil millones de dólares en inversión para su país entonces ¿quién vota Trump? pues la gente que necesita comer ¿quién vota al señorito Sánchez? pues todos los militantes Felipe González y el señor que está en la esquina que también es militante ¿eh? y como hay muchos más que están en la esquina que Felipe González por Ana Sánchez ¿por qué no sale una moción de censura en España? y ¿por qué efectivamente todo es ruido y cero nueces? ¿eh? pues porque efectivamente la gente la gente de Podemos eh... toda esta gente lo que necesita es publicidad pero actualmente lo que decía José Luis la gente en España desde hace un año y medio estamos hacia arriba y si nos rememoramos el programa que nos hiciste hace dos meses pues sigo diciendo lo mismo la situación es totalmente distinta de comer la gente quiere trabajar olvídense ustedes de política y de gaitas a pesar de los políticos estamos mejor exacto entonces vamos a hablar de negocios vamos a hablar de lo que realmente se puede hacer y vamos a ir para adelante porque vuelvo a decirte si no hay mercado el que sea el de las casas el financiero o el de vender vino no hay dinero y si no hay dinero no hay consumo y si no hay consumo estamos listos pero lo de vender vino me parece muy buena idea vamos a hacer una parada y os sirvo os han dado una botella directamente porque nos han visto con cara de que tenemos futuro en el mercado de Rioja y volvemos en nada en tres minutitos después de oír todos los buenos consejos que van a oír inmediatamente cuídense ya mismo volvemos te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiguán te lo vas a perder léenos en www.coachinggolf.es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos consejos claros quiere saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista.com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio y estamos de vuelta una vez más aquí en la segunda parte de tomando el aperitivo con en la plaza mayor de guadalajara yo les recomiendo que vengan a comer y a tomar el aperitivo es un gran sitio se come muy bien se disfruta mucho tiene una terraza estupenda que no hemos ido hoy ahí porque había una reunión del ayuntamiento que se han reunido ahí había demasiado follón aunque bueno tenemos también muchísimo follón aquí pero ya he oído la prueba de de voz y ustedes nos están oyendo bien estábamos hablando antes de empezar de que hay una serie de anedotarios que tenemos que tener en cuenta tenemos la final de la copa de europa algo importante hasta en el mundo económico todo se mueve ahí se mueve mucho dinero evidentemente claro claro muchísimo habla con los reventas tenemos que el madrid ha ganado la liga las televisiones la publicidad muchas gracias dios mío muchas gracias por fin lo hemos conseguido a la madrid he hecho de menos no ver la final de la copa de europa este año en colombia que me tocó el año pasado allí y ganamos al atleti aunque es mi segundo equipo y esto la economía se mueve también acorde a eso y de hecho había una gran noticia ayer que fue Rosel que lo van a detener y hoy hace minutos Messi han confirmado 21 meses de cárcel es decir una suprema ha confirmado la sentencia vosotros creéis que entrará a la cárcel Messi jugará las ligas inferiores definitivamente no la no la la liga española yo conozco casos directos que con mucho menos condena ha entrado a la cárcel si pero no era Messi no? no se llamó Messi es un nombre más normal menos conocido pero con 21 meses puede que no entre puede que no entre porque por ahí hay una norma no escrita de que hasta los dos años si es primera condena por eso le ponen esa condena como será de duro el tema como será de impresentable la situación para que a este tío la hayan condenado y vuelto a condenar y vuelto a ratificar 21 meses de cárcel si no la tribuna supremo lo ha lo ha corroborado la sentencia es porque hay argumentos suficientes para hacerlo en la tribuna supremo no se no se equivoca normalmente lo analizan mucho mucho cualquier caso yo creo que en España como el fútbol es muy muy superior a cualquier cosa llámese justicia llámese eh gobierno partidos políticos lo que tú quieras por eso precisamente le ponen 21 meses o si le ponen 27 suponte no se si existe se va directo tiene que entrar sí o sí pero bueno si es verdad que todo todo ese tipo de de todas formas de todas formas tengo que hacer una bueno un apunte es que un señor que tiene una condena sea de lo que sea un mes entre o no entre en la cárcel a cumplirla lo que si está es predispuesto a que porque pille un día el rabo a un gato y le caiga mínimo vamos una multita entra directamente en la cárcel y eso es un tema bueno para un personaje público como este pues no es no creo que sea muy cómodo pero pero era lo que decía Mariano yo creo que por lo menos Messi o Ronaldo quien sea marcan goles corren y tal pero yo creo que el establishment de de presidencias de vicepresidencias de secretario general es tal en el fútbol es lo que te da que Rosel esté en la cárcel porque esté detenido ¿por qué? ¿por qué? porque realmente el poder que tiene un presidente de un equipo de fútbol medio en España yo estoy convencido que es mucho mayor que el de un ministro de la nación vamos muchísimo mayor y no sé si sabréis que imagino que lo habéis oído igual que yo que no solamente es Rosel es que es Rosel Bertomeo esos son cuatro presidentes anteriores que están imputados por distintos delitos con el presidente de la Federación Brasileña y vicepresidente cuando Bertomeo era vicepresidente de La Porta y cuando el Rosel era vicepresidente de no sé quién y estamos hablando de cuánto eran 15 millones un año 40 millones otro desviar fondos de la Federación Brasileña y es que para hacer eso Mariano tiene que tener poder esta gente tiene poder para hacer eso es muy difícil y que tú sí pero la directiva de La Porta tuvo que poner 3 millones de euros cada uno para cubrir un agujero para que no lo metieran a la cárcel 3 millones de euros no de pesetas a ver la contabilidad es producto de pintar bien los números y esto vuelvo a decirte yo creo que en España el fútbol el otro día que fui a ver el Madrid-Sevilla y hago un pequeño paréntesis buen partido además iba con mi primo y decía ¿qué pasaría si en España quitan el fútbol? ¿eh? sería sería vamos lo mismo que pasa con los toros te lo han quitado y no pasa nada porque cada vez hay menos sitios con toros pero te digo el fútbol Mariano mueve mueve una cantidad de gente que no mueve los toros una pasión que a lo mejor no mueve los toros y estando en la en la cola para entrar veíamos vimos una pelea de de partirse la cabeza no sé por qué o sea no sé si porque uno era de Sevilla y otro del del Madrid o sea una entrada vale 1500 euros un tal seguramente quien compre la entrada gane 800 si tenga que estar pagándola durante cuatro meses a plazo pero bueno eso es lo que hay la ilusión mueve el mundo yo no le he contado esto nunca a ninguno de los dos a mí me llamó de pronto te conocí hace años a ti por ejemplo cuando inicié la empresa y había en frente tuya estaba el Natweb y enfrente en una esquina estaba el Popular ¿te acuerdas de aquella aquella zona en Narváez en Conde de Peñalver había un Popular haciendo esquina? sí 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 el comercial que había el Dani de aquella época era de Santander el señor me llamó años después me dijo Mariano necesito que estoy en Santander necesito que me ayudes soy el presidente de un club de Santander de segunda B necesito que vayas es que no puedo ir yo a la asamblea de segunda B en la Federación Española me pusieron una multa pues me olvidó colocar el papelito pero bueno estaba moviendo la friolera esta gente de 30.000 millones de pesetas de aquel entonces que pasaba a lo de ahora son 300 millones de euros se estaban moviendo así y tal el presidente de aquel grupo era el presidente de la tarragonense o de la gimnástica o de Tarragona que era como un cantante de rap con cadenas estaba en chándal y con cadenas y era constructor había otro que era del País Vasco que no voy a decir exactamente donde era porque le había construido el gobierno vasco porque nada le sobraban 70 millones de euros una tontería 7.000 millones de pesetas no 10.000 millones de pesetas le había construido en un pueblecito del País Vasco un estadio para 75.000 personas a un equipo de segunda B que claro evidentemente un pueblecito pequeño y tal con una segunda B pues no llenaban ni la décima parte del aforo el dinero que mueve el fútbol es espectacular de hecho es a donde iba el Málaga es de propiedad extranjera el Valencia es de propiedad extranjera yo creo que el Barcelona es de propiedad extranjera a todos los que no son todos los que no son sociedad anónima a lo mejor se salvan pero los que son sociedad anónima desde luego hay un porcentaje los españoles de los chinos el Valencia de los chinos todo funciona pero para que para lavar dinero para mover dinero para generar dinero a juzgar por lo de Rosel algo tiene que pasar ¿no? todas nosotros lo que vamos a hacer es intentar vender casas porque te vuelvo a decir el otro día daba como una charlita en un sitio y decía que yo soy un enamorado de esto porque para esto tienes que estar enamorado de tu profesión porque si no te pegas 50.000 vueltas sin sin hacer nada ¿no? pero ¿qué voy a hacer? pues de momento virgencita déjame como esto siempre porque ya hemos remado contra corriente y vuelvo a deciros yo creo que nuestro único objetivo es salir un poco de la almendra de Madrid que la que la periferia se vaya recuperando que volvamos a los niveles de 2.000 y poco aunque eso va a ser muy complicado este día posible y que y que vuelvo a decir de que una persona que gane 1.000 euros tenga oportunidad de tener una casa acorde a 1.000 euros o a los que o a los que tenga que pagar de hipoteca pero que tenga una casa también es verdad que en España tenemos el sentido de la pertenencia si no tienes una casa parece que no tienes nada pero yo ahora mismo lo decía si no tuviese casa en propiedad viviría de alquiler y viviría de alquiler porque la gente que vive de alquiler más o menos tiene todo cubierto siempre hay un propietario que se encarga de tener su casa todo el problema es que no hay alquiler sobre todo es la capacidad de moverte sin dejar nada atrás exacto es decir yo vivo de alquiler ahora en otro momento tuve siete casas dueño al mismo tiempo en tres países distintos y te aseguro que esa dependencia de la propiedad ahora no la tengo y vivo mucho mejor vivo mucho mejor y sé que si tengo que irme a vivir a firmar por cuestiones de trabajo pues no pasa nada y no será porque no quieras sino porque temas familiares no me lleven a hacer pago pero desde luego no una hipoteca no una casa no una propiedad luego cualquier estudio económico financiero reciente demuestra que es mucho mejor alquilar que comprar si lo que pasa es que como decía Jesús pues los españoles preferimos comprar y pelearnos con la justicia del propietario gracias a Dios con el IBI con los impuestos de la recogida de residuos etcétera etcétera todos los impuestos que lo vayan poniendo en los próximos años pero es así pero vamos efectivamente los estudios económicos financieros demuestran lo contrario y bueno no sé aparte de lo que es la compra de impuebles lo que sí vemos nosotros lo nuestro es lo mío es que si la gente se está preocupando mucho más de rentabilizar sus dineritos que tienen cuartos duritos pues intenta rentabilizarlo o bien por la vía del mercado financiero de los mercados financieros o bien por las grandes comprando incluso una vienda pequeña o pequeña o mediana como puedan para ponerla esa rentabilidad en lo que se refiere a lo mío pues estamos volcándonos cada vez más en fondos de inversión y de hecho lo que vamos a hacer nosotros es ahora lanzar un fondo de inversión propio muy buena idea que podemos gestionar directamente un poco para atender precisamente a los clientes pequeños para que el cliente pequeño tenga las mismas posibilidades que el grande y en eso estamos bueno eso yo sé que tú tienes mañana una sí, mañana tenemos una presentación un pequeño evento en la calle Velázquez vamos a reunir amigos y clientes que le vamos a contar un poco como de un compromiso anteriores lo grababan en la Statican y lo sacaban una cosa que nos gusta un poco los temas económicos vamos a presentar este fondo que os comentaba hace un momento y bueno vamos a ver cómo viene un poco el camino y atender a nuestros amigos además hay aperitivo y a mí me gustaba la idea sí sí, después daremos un vinito le daremos un vinito pues para amenizar un poco la cosa porque si solo hablamos si solo hablamos estamos en España también exactamente exactamente aquí es otra idea los que nos oyen de otros países que se vayan haciendo la idea si no lo conocen que aquí para hacer negocios hay que comer hay que cenar hay que tomar el aperitivo y al ser posible como bueno como es una cervecita un vino, una cerveza algo si no, no se hacen negocios la frialdad de otros países aquí no existe de hecho hay estudios de Harvard que se acabaron hace muy poco menos de un mes hablando de cómo negociar con un español y la emotividad es principal y nosotros nos movemos así sí el corazón es lo que nos mueve sí, sí, para vendernos cosas a los españoles hay que ser proactivo emotivo agradable aunque no vendas luego lo mejor pero... y este año básicamente hay que ser del Madrid eh bueno hombre que los tres que estamos aquí sectados somos del Madrid nosotros yo por lo menos no sé como como otros políticos deportivos lo que sea y admito que haya otros que sean del Atlético incluso que sean del Barcelona lo entiendo un poco yo del Barcelona no pero del Atlético yo lo admito del Betis de quien sea da igual yo lo admito perfectamente no como otros que no admiten que no admiten sus propias ideas y sus propias convicciones yo creo que contra más años tengo estoy en ese solo admito ser del Madrid aunque tenga familia atlética inclusive como bien decía Mariano una hija del Barça que bueno es lo que toca si no se puede decir porque nació en Madrid además ya nació en Madrid lo que hay no sé yo creo que esa niña la habéis educado ahí al principio mal por algo en Franja rojiverdes 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 azules y la habéis podido en todo lo demás el negocio nos ha salido perfecto pero en el tema del juego nos ha salido mal pero en lo del Barcelona habéis cometido algún error indescriptible porque los dos sois del Madrid y tal y no sé por qué esta niña que no viene a ministerar si podemos guiarla por el buen camino o sea la mejor venganza es que tus nietos sean del Madrid y ahí procuraremos procuraremos señores a mi me queda un recorrido todavía para llegar pero mi hija no se ha decantado pero tú eres un tipo joven mariano tú eres un tipo joven sí yo intento ser joven pero la realidad es que cumplí 56 años la semana pasada y eso es lo que hay pero no obstante a la primera oportunidad que haya de reducir el número de años en el DNI yo estaré en la puerta no os preocupéis dale dale los habéis encontrado a gusto os habéis encontrado bien magníficamente estoy contento yo llevo una temporada que me defino con una persona que está contento no me pregunte el por qué no sé por qué pero estoy bien es un buen año estamos haciendo cosas menos de las que nos gustaría pero estamos haciendo cosas pues yo creo que os animáis a dentro de dos meses volver a hablar de economía de Trump de... de cada dos meses estaría bien porque hay puede haber cambio de aquí a dos meses ojalá que dais esperanza dais esperanza permanentemente sí no pero pero esperanza que a lo mejor este tipo de conversación si lo hubiésemos tenido hace cuatro o cinco años estaríamos todos derrotados pero yo no sé o sea yo antes era muy optimista y ahora me defino como optimista y muy realista o sea sabemos positivamente que hay muchísimos problemas sabemos positivamente que hay un desbarajuste social importante pero también sabemos positivamente que este vuelvo a decirlo otra vez es un país en el que te pones enfermo y te operan en el que tus hijos estudian y en el que te puedes comprar yo que sé un paquete de espaguetis sin mucho problema ¿no? entonces ojalá... usamos unos privilegiados y tienes la palabra no, no, yo estoy convencido de eso y el que no opine lo mismo una de dos o es que está ciego o es que ha viajado poco básicamente eso y ya acabando y ya acabando a ver Tim Osborne en una entrevista de estas no sé, no me acuerdo con quién decía la gente que se queja es que ha viajado poco y puede ser ¿no? que sea así ¿no? viajar, viajar abre mucho las expectativas yo hablaba el otro día con una chica de Armenia que se vino andando hasta Barcelona que tardó años en poder salir adelante con la familia y mientras tanto se fue muriendo parte de la familia que sí que durmió en playas que la de... o sea eso es para dar gracias todos los días cuando te levantas y cuando te vas a la cama total porque a ti no te ha tocado y seguramente hay personas aquí que se han vivido eso de los que nos están aquí seguro pero bueno eh... pues nada amigos dos meses estamos a finales de mayo finales de julio ¿volvéis otra vez? o después del verano? julio... no sé bueno cuando tú quieras a finales de julio yo no tengo problemas pero vamos depende un poco de los cadenzarios las cosas lógicamente vamos para adelante vuelvo a decir y... muchas gracias por tu invitación muchas gracias muchas gracias estamos... estamos en un gran país y vamos a vender casas señores ¿eh? bien y hablen de Castilla Centro 21 y para invertir dinero sí hablen por favor con Veritas Capital o Veritas Capital ponos... ponos un subtítulo eso saldrá eso saldrá por favor llamen ustedes a... pongo vuestros móviles directamente José Luis tío gracias muchas gracias gracias cuidados mucho y hasta el programa próximo que será mañana cuídense chao volvemos en 3 minutos coaching golf radio señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf tres subes dobles punto coaching guion golf punto es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio